Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el equipo Williams confirma a la empresa petrolera estadounidense Gulf como su nuevo patrocinador oficial y bueno, como sabemos el conjunto inglés domicilado en Grove confirma el rumor a voces de que la petrolera estadounidense Gulf Oil sería su patrocinador principal para esta temporada 2023 Fórmula 1 y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la escudería Williams confirmó a su nuevo auspiciador para 2023 la marca petrolera estadounidense Gulf Oil en el momento de presentación de su nuevo coche el monoplaza FW45 de cara a la nueva temporada 2023 Fórmula 1 un secreto que se le escapó y ya se confirmó, bueno, como sabemos hoy día fue el turno para que el equipo domicilado en Grove presente su nuevo coche para esta nueva temporada 2023 de Fórmula 1 y bueno, un FW35 remodelado habiendo revisado los pontones para conseguir una mejoría en la refrigeración de su unidad de potencia aparte de modificaciones en la suspensión frontal y en las principales superficies aerodinámicas según comentó lo del equipo domicilado en Grove y bueno como sabemos, aparte de eso el equipo inglés posee dos incorporaciones bastante habladas de cara a esta nueva temporada 2023 y bueno, con la llegada del estadounidense Logan Serge como su nuevo piloto oficial y a James Volz como su nuevo jefe de equipo y bueno, Serge llega para sustituir al recién salido de la escudería el canadiense Nicolas Latifi mientras que Volz optó por dejar el equipo Mercedes-Benz para marcharse con el equipo Williams en sustitución de Josh Capito y bueno, sin embargo, estas no son las únicas novedades para el equipo domicilado en Grove de cara a este nuevo año porque consiguieron progresar económicamente para este 2023 y bueno, tal como se filtró hace algunos días a Gulf Oil como el nuevo patrocinador de Williams como su nuevo sponsor de cara a esta nueva temporada y bueno, por su lado, Matthew Savage, quien es el presidente de la junta directiva del equipo domicilado en Grove habló de la importancia que tiene este nuevo sponsor y al equipo bastante similar a la que tienen los dos recién incorporados y bueno, a medida que Williams Racing continúa su transformación estamos orgullosos de revelar el diseño este año eso es lo que aseguró Savage y bueno, estamos entusiasmados con el coche este año y no puedo agradecer lo suficiente a todo el equipo de Grove su duro trabajo para prepararse para la temporada estoy encantado de dar la bienvenida a nuestro viaje tanto a los nuevos socios como a los ya existentes con nuestro nuevo director de equipo James Volz uniéndose a nosotros a finales de este mes así como a nuestra emocionante alineación de pilotos Alex y Logan Williams Racing estará dando todo en 2023 eso continúa el mismísimo Matthew y bueno desde que se filtró que la marca Gulf podría ser el nuevo patrocinador de Williams fueron mucho lo que se ha especulado con un diseño para este año 1023 que continúa siendo que continúan con los colores de su patrocinador de su patrocinador al igual que McLaren realizó una única vez en Mónaco en la temporada 2021 y bueno aún así eso no fue el caso ese no fue el caso el monoplaza FW35 mantiene un diseño bastante continuista con respecto al año anterior y bueno Mike Jones quien es el CEO de la marca Gulf Oil habló al respecto y espera contar con alguna ocasión más de lo que pudieron hacerlo con el equipo McLaren para mostrar sus colores y bueno por supuesto tenemos por supuesto tenemos o sea por supuesto cualquier cosa que hagamos en el futuro tiene que ser más grande y mejor que antes eso aseguró Jones tenemos muchos fans de Gulf en todo el mundo tenemos muchas peticiones para nuestra livery queremos que nuestra livery sea especial estamos estamos poniendo en marcha una serie de planes de activación concentrados en los aficionados siempre sentimos que Gulf es el favorito de los aficionados y realmente queremos que nuestros aficionados formen parte de ello así que por supuesto estamos buscando diferentes soluciones para ello en todo el espectro de la Fórmula 1 y lanzaremos planes de activación en el futuro bueno por otra parte Gulf quiso dejar la temporada 2022 o sea por otra parte Gulf ha dejado luego de la temporada 2022 de patrocinar al equipo McLaren y se pasó a Williams y bueno Jones comenta de la importancia que tuvo en este trato los planes del equipo para el futuro incluyendo los deportes electrónicos y bueno y esto explicó el CEO de la marca Gulf hablamos mucho con Williams sobre sus planes no solo para 2023 sino para el futuro realmente creímos que Williams iba a la dirección correcta para nosotros también era muy atractivo contar con el patrocinio de la academia y de los deportes electrónicos y de los deportes electrónicos Gulf es conocida como la marca icónica que a veces se malinterpreta como vieja y los deportes electrónicos nos atraían mucho porque acercan Gulf a las generaciones más jóvenes además la cultura aquí es muy apasionada muy de trabajo en el equipo nos gustó mucho lo que vimos y nos pareció que encaja muy bien eso finalizó el mismísimo Mike Jones y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao chau chau chau